Lamentablemente, siguen aumentando el número de uniformados contagiados. Van 522 policías contagiados de COVID a nivel nacional, a nivel nacional y hay 9 policías que han perdido la vida. Veamos por favor y colocamos este reporte. Debemos informar qué está sucediendo dentro de las filas de los efectivos policiales dentro de la institución del Verde Olivo vinculado al COVID. Actualmente, desde lo que se considera la segunda ola o el rebrote del COVID, se tiene en el interior de nuestra policía 522 efectivos policiales infectados y tan solo 9 fallecidos. Es decir, que se tiene una tasa de letalidad muy baja que apenas supera el 1%. Esto debido a que la policía boliviana, por iniciativa del Ministerio de Gobierno, ha sido la primera institución en tomar medidas preventivas para hacer frente a la pandemia. Solamente mencionar algunas de aquellas medidas que hemos tomado como Ministerio del Gobierno en coordinación con nuestra policía. Hoy en día, en la ciudad de Santa Cruz, hemos entregado 18.000 barbijos, 472 litros de lavandina para desinfectar todos y cada uno de los ambientes de la policía boliviana, 1.700 litros de alcohol. En la ciudad de La Paz y Potosí, hemos entregado unas ETIs de uso exclusivo para la policía boliviana. En Tarija, hemos entregado un centro de aislamiento para 30 efectivos policiales y guardia de uso exclusivo para nuestra policía. Y en Cochabamba, hemos entregado las primeras 3.500 pruebas antígenos nasales para detectar el virus.